En tanto la región de Mesoamérica, que incluya a México, se siga manteniendo sin soberanía alimentaria, con una gran dependencia de las gasolinas y del espejismo del sueño americano, seguirá siendo una responsabilidad trilateral. Por eso se espera que estos temas estén presentes en la reunión que habrá de celebrarse con la participación de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México. En México existe optimismo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda trascender del proyecto de Sembrando Vida a otro más importante que es el del desarrollo productivo para garantizar la alimentación en Centroamérica. También existe la confianza en que pueda darse el apoyo en términos de electricidad y combustible a por lo menos Guatemala, Honduras y El Salvador. Con esto se tiene el análisis de que dejarían de estarse organizando caravanas hacia territorio mexicano. Por primera vez en cinco años se volverán a reunir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Los mandatarios acudirán el próximo 18 de noviembre a Washington para celebrar la novena cumbre de líderes de América del Norte, ha informado el canciller mexicano Marcelo Ebrard. La cumbre ocurrirá en plena polémica entre México y Estados Unidos por la iniciativa de reforma energética que prioriza la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de los capitales privados, entre ellos estadounidenses. La semana pasada, a través de una carta, unos 40 legisladores republicanos exigieron a Biden medidas más enérgicas para proteger a las empresas de Estados Unidos afincadas en México que serían afectadas por esta nueva normativa. Marcelo Ebrard ha detallado que López Obrador y Biden tendrán una reunión bilateral de una hora y después se considerará una reunión igual con el primer ministro de Canadá. Mientras tanto, dijo Irineo Mujica, coordinador de la organización Pueblo Sin Fronteras y quien encabeza la caravana, que se encuentran desesperados, que no pueden detener la caravana y que ahora lo atacan. Este lunes había llegado la caravana migrante a la agencia Palomares, perteneciente a Matías Romero, esto ante lo que consideró un ataque directo por parte del Instituto Nacional de Migración. Es en esta referencia que se habrá de dar la reunión trilateral el 18 de noviembre en los Estados Unidos.